¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. El agua no da tregua y después de la tormenta hay que hablar de nuevos destrozos, graves daños en la escuela 164 de la localidad de La Sala que se encuentra sobre la ruta provincial 340 al oeste de San Miguel de Tucumán a 8 kilómetros de San Javier. Además, la tormenta dejó incomunicada a varias familias en la zona del Portezuelo y El Potrerillo. En tanto, el agua comenzó a llegar a las casas en García Fernández. En La Madrid y Alpachiri la situación se mostró calma. Gran Espíritu Solidario avanza nuestra campaña, la campaña lanzada por Canal 8. Miles de tucumanos se acercaron hasta nuestras instalaciones en la Prida 130 para dejar sus donaciones. Ya comenzaron a partir los vehículos hacia el sur, llevando todo lo que ustedes se entregaron para los damnificados por las tormentas. Fueron tres los camiones y las donaciones no paran de llegar. Nueva ronda de negociación salarial. Los gremios de la salud se retiraron disconformes de la Casa de Gobierno. Piden que para un próximo encuentro las autoridades tengan una contraoferta. Todos esperan que el salario de bolsillo tenga un incremento significativo. También se reunieron los representantes de los empleados municipales de la capital y el interior. Finalmente, a la siesta el Ejecutivo recibió a ATE y UPCN, quienes adelantaron que están cerca de un acuerdo. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.